El enemigo está intentando tomar esa zona. El enemigo está intentando tomar esa zona. ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Estáis igualados! ¡Presionar! ¡Vamos! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡No dejéis que se reagrupen! ¡Seguid hasta la próxima taza! ¡El enemigo contraataca! ¡No perdáis esa zona! ¡Iniciativa en aumento! ¡Tomad esas zonas! ¡No perdéis! ¡No perdéis! La misión se va al garete, han recuperado su zona.